Cruz Azul y Querétaro se enfrentan en la jornada 5 de la apertura 2016. Al no poder contar con Julián Velázquez, quien salió expulsado del partido anterior, los de Tomás Boy buscarán llegar con una buena estrategia y así poder sacar los tres puntos de visita. Querétaro, quien con buen juego ha logrado un buen inicio, recibe a un Cruz Azul que buscará su primera victoria en el presente torneo, en un partido muy fuerte que tendrá lugar en el Estadio Corregidora el sábado 13 de agosto a las 5 de la tarde. Apoyemos a nuestro equipo y disfrutemos juntos este partido que será sin duda de los más atractivos de esta jornada. Recuerda, Azul es nuestro estadio, Azul nuestra afición, Azul es todo.